¡Siguen los integrantes del elenco! Que no tiren los cargos, no podemos parar El domingo a la noche, la fiesta nacional Recibiste de un altamartelón ¡Son los 101 juntos, Marcelo! ¡La barra broma de los Dalmatas! ¡Qué lindo verlo así! Nunca habíamos escuchado un 101 Dalmat hablar a uno de los perritos ¡Claro, yo hablo! ¡Qué lindo! Bueno, bienvenido al show Gracias, hay que seguir con esto Sí, sí, la semana que viene ya les van a decir en qué se disfraza Voy a buscar más pañales y vuelvo ¡Perfecto, gracias, los Dalmatas! ¡Bueno!